Sí, como lo dices, ha sido momentos complicados porque no hemos acompañado los partidos con un buen resultado pero el compañerismo está más fuerte que nunca y seguimos en la lucha, en la pelea de seguir compitiendo al máximo para poder conseguir los tres puntos. Somos un grupo muy unido, creo que el ADN que nos tienen aquí lo tenemos muy marcado todas, jugamos siempre los partidos al máximo, no nos rendimos y creo que somos un equipo muy intenso que incomodamos siempre a los rivales pero que nos ha faltado un poquito esa fortuna a la hora de las definiciones y poder conseguir más goles que nos lleven o nos acerquen más a un resultado favorable. Siempre muy intensas, la verdad que el trabajo con ellos es bastante bueno, siempre nos exigen nuestro máximo rendimiento y creo que también al igual que ellos no bajan el nivel y la exigencia y la verdad que estamos todas muy contentas por la manera en que se trabaja. Insistir en lo mismo, la verdad que semana tras semana siempre machacamos, por así decir, en esos fallas, errores que nos han perjudicado en los partidos pero creo que la única manera de sobresalir de eso es seguir insistiendo en lo mismo y hasta que salga vayan los partidos. Sí, claro que sí, pareciera que esos partidos son los que más nos inyectan de esa energía que nos da de siempre querer ganarlos y nos gustan, o sea, nos gustan mucho ese tipo de partidos y creo que nos vendría bien ya una victoria contra un equipo como lo es Atlas.